Durante la tarde de este lunes, bajo una orden emitida por la Fiscalía de Concepción, se desplegó un operativo en varias regiones del país con el objetivo de fiscalizar los casinos de juegos ubicados en los centros de las ciudades. Estos lugares utilizan una patente provisoria que viola la ley de casinos, por lo que la fiscalización desnudó las irregularidades. La Policía de Investigaciones de Chile, en un trabajo colaborativo con el Ministerio Público, el día de hoy ha dado cumplimiento a diversas órdenes de entrada y registro en siete regiones del país, donde se utilizaron 750 detectives aproximadamente. También se va a proceder a la incautación de las máquinas de juego y algunos elementos electrónicos utilizados para la comisión de los diversos delitos que se están investigando. En el caso de la región del Maule, en la ciudad de Talca, la Policía de Investigaciones acudió bajo orden judicial a un local ubicado en calle 5 Oriente, con 1 Norte, para proceder al retiro de las máquinas del lugar. En otras ciudades, como Concepción, se clausuraron 13 casinos ilegales, dejando 19 detenidos. Efectivamente, abarca más regiones, otras ciudades, como Rancagua, Talca, Coyhaique, en relación a la misma investigación. La causa ha sido declarada secreta, es por ende que vamos a esperar los resultados y el inicio de la audiencia de control de detención y las formalizaciones para poder entregar esa información. Detalles sobre el delito prefiero mantenerlo en reserva y se van a exponer en la audiencia de control de detención y formalización ante el juzgado de garantía. De parte de la Fiscalía, se reservaron la entrega de información con respecto al cargo que se les imputa a las personas detenidas, además de detalles acerca de la investigación. Sin embargo, recalcaron que todo esto será adecuadamente notificado al tribunal al momento de formalizar.